Atrás, Tani Pichín, que es el que ahora controla en zona de tres cuartos directamente para Luka. No lo vieron, pero el pase era bueno, un pase ahí abajo del equipo. Bueno, Yuri. Yuri pica arriba, cuidado, cuidado, fuera de juego, no vale. Había picado Yuri para el desmarque de Easy. Cosas, siempre pasan cosas. Arriba, cuidado, hay que hablarse que queda un agujero importante, intenta sorprender, arriba, para Don. ¡Vaya! Dos acciones espectaculares. La de Yuri, que se inventa una vaselina tremenda, tremenda, viendo a Luka adelantado y el propio Luka que rectifica y vuela para perder el balón al correr. En realidad, el disparo es perfecto. Vamos a ver, la rostra, cuidado, primer palo, toca, segundo, segundo va a llegar, Yuri. ¡Oh, qué parada, luego de Luka! Los frutos en los que la Ponfe ha tenido el control, se ha donado como el despertador, con esa gran acción individual de Yuri. Es impresionante, ¿eh? Y ahí la vieza, y esa también. Esa es de... La primera, Korner, cuidado con el zurdo. Se va a poner, va cerrado, va muy cerrado. Sin problemas, era Río Reina, el que lanzó el Korner. La rea, la rea para Río Reina, aguanta, le está pidiendo el balón, no, cuando ya se ha decidido ya, toda la ventaja era para Luka. Ahí expresionan, bienes son, este es bueno, ahí mete el centro, la pega en el culo de Fran, el balón. A ver, hay que sacarlo con la boca. ¡Qué parada otra vez! Ya que es tirada de Luka, pero hay que sacar el balón con más fuerza. Uno más. Me ha caído el... Uf, la madre de Castilla, vaya. Partido... Para adultos, ¿eh? Realmente. Pega, arriba el Manu, Manu García, cuidado con la prolongación, va a llegar Bolaños. Otra. Bueno, lleva cuatro. Otra de Luka Korner. Lleva cuatro Luka, eh, Bolaños se anticipó muy bien. Vaya. Y la verdad que Luka está sosteniendo ahora al equipo en este momento en los que la Ponce está creando peligro. Y se va a terminar. Mirad que la primera parte, cero a cero. Entre el Real Madrid Castilla y la Ponce Radina. Empezó, finalmente se la lleva la Ponce por banda izquierda, cuidado a Pichín, 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 Pichín. Vamos, sale Luka. Atentísimo Luka. En todos los conceptos del partido. La salida, cuidado. Ahí viene la Rea, la Rea que la pega con la zurda. Bien, bien, Luka. Luka. Lo arregló Luka, insisto. Lo podemos regalar. Está siendo el mejor, pero hay que tener cuidado con esa salida de balón. El tacón intenta llevársela. Pelota larga de case para Bolaños, pero lo vio. Atento también Luka. Muy metido. Muy metido. Penalti ha generado la situación de riesgo, pero cuidado con Pichín. Pichín, Pichín, mete el centro, Luka. Bueno, ahora vamos, vamos. Vamos, entra el penalti. Hay que mantener el ritmo. La derecha recibe Son. Teguero es arriba. Busca ahí a Bolaños. Ventaja para Luka. Se va atento Luka, que nunca se le ocurre. El río Reina. Tiene que salir Manu ya fuera de sitio al cruce. Saca un buen centro. Luka. Atento Luka y además sin permitir posibilidad de rechace. Otra vez. A Bolaños. Atentísimo. El partido de Luka es tremendo. Lleva dos. El de Fuenlabra fue también. Se ha acabado. Vuelve el partido en el Día Estéfano. Empate, reparto de puntos. Empate a cero entre Real Madrid-Castilla y la Ponce Radina. Bueno, partido muy...